Este video llega gracias a una llama tomando un taxi ¡Fuck! ¿Qué hay YouTube? Muchas gracias a todos los que fueron ayer al Entel Mirafest La pasamos muy bien, miren esta foto papu, ¡qué impresionante! En serio, muchas gracias por siempre apoyarte Porque se siente bien cuando a uno lo apoyan y lo hacen hacer cosas diferentes Como este chico a esta chica ¿Ya allá? Sí, no, si no acá te vas a romper la concha ¡Vuelve a ir! ¡Mira lo abierto! ¡Pone in the face, bitch! Lo más gracioso es que dice ¡Mira lo abierto! ¡Pone in the face, bitch! Y ahora no va a poder pensar en nada porque se murió No, mentira, no se murió La chica está bien, no te preocupes Deja de escribir que soy un insensible en los comentarios ¡Eso guapo! ¡Directo a la cocina! Mentira, chicas, es solo humor No se molesten A los hombres también nos pasa Y de peor manera Como este skater ¡Auch! ¿Cuáles son las probabilidades que en el último minuto el skate se mueva? Es como si lo quisiera trolear ¡Ah, así que vas a saltar! ¡Fuera mierda! No sé por qué el chico se ríe al final Es como si estuviera en una relación con su skate Y sabía que lo iba a trolear Pero no se debería reír porque nunca Y me refiero a que nunca va a tener hijos ahora Y hablando de hijos Aquí hay un tip para que le den de comer a sus hijos ¡No! Entonces aquí el urso ¡Toma el urso! ¿No quiere no? ¿No quiere comer? ¿No? ¿No? ¿No quiere comer? Ahora tú ¿What the fuck? No te voy a negar que es una técnica muy efectiva A corto plazo Pero eso le puede causar traumas psicológicos de por vida Así que ahí tú Si lo quieres aplicar Chicos, todo el mundo sabe que me encantan los perros Pero también me gusta molestarlos Y muchos fans de What The Fact Show Comparten mi hobby Por eso un suscriptor de Argentina Me envió este video de sus perros Vamos a pasear ¿Qué hiciste? Vamos a pasear ¿Qué hiciste? Vamos a pasear ¿Qué hiciste? Qué sexy, ¿eh? ¿Qué hiciste? ¿A pasear? ¿Hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A pasear? ¿Hiciste? ¿A pasear? ¿Hiciste? 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 ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo lo tendría así todo el día A veces estás tan aburrido Que solo quieres molestar a tu perro Lo sé, lo sé Es un perro inocente Y no está haciendo nada Pero a veces la vida Está para joder a los demás Así de simple Lo sé, lo sé Cálmense El perro no debería sufrir ese abuso Pero no me digas Que no es divertido ¿A pasear? ¿Hiciste? ¿A pasear? ¿Hiciste? 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 Porque también hay perros Que no son tan inocentes Y son unos loquillos Como este Dame el diente de la abuela Dame Dame Isa ¡Isa! Dame 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 el diente de la abuela Pero Isa Dale Isa ¿The fuck? Deja los dientes de la abuela Maldito perro Por eso hay que entrenarlos bien Los perros tienen instintos muy bajos y primitivos Solo pregúntale a tu hermana Literalmente Se parece a varios amigos míos Y cuando digo amigos en verdad me refiero a mí Le voy a todo lo que se mueva Que no me juzguen Bueno muchachos La internet ha explotado Esta semana Con una canción que está en todas partes Y seguro ya la escuchaste Así es Auxilio Me desmayo Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ea, ea The fuck Esta canción ya tiene más de 21 millones de vistas Y si te pones a analizar Es la cosa más estúpidamente brillante Que ha salido en muchos años Si descompones la letra Alguien está pidiendo ayuda Porque está desmayado Pero la canción tiene un giro filosófico Al decir Calle ese viejo lesbiano ¿Qué significa eso? Viejo lesbiano viene a ser una chica Que se convirtió en un hombre Pero le gustan las mujeres O sea, es lesbiana Viejo lesbiano O simplemente es un viejo gay Un viejo que le gustan las chicas The fuck No entiendo nada Y la internet tampoco Porque han salido parodias Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Gandalf Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano En Lima Y en La Habana Keiko se va A la Gana Reggaetón Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Covers Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ya está salido en las noticias Pero lo que sí te puedo decir Es que ese dinosaurio Viene del juego Jurassic Park Builder Sí, un juego ahí de Facebook Y no sé por qué es tan popular Nadie puede predecir la internet Por eso es una cosa tan hermosa Un dinosaurio con lentes Bailando Calle ese viejo lesbiano What the fucking fuck La internet está cada vez más rara Igual que la pregunta de la semana Que viene a través de este moxito Dime Instagram ¿Cómo se llamó tu primera placa? Si tú quieres responder a esta pregunta Está ahora mismo en mi Instagram Anda a responderla Y deja un comentario Para que salgan los videos De What the fuck show Pero gracias por ver este episodio De What the fuck show Como siempre yo soy Mox Si te gusta este video Dale un me gusta Porque me encanta cuando te gusta Suscríbete al canal Prende la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos el próximo domingo Así que díganme Moxitos ¿Qué profesión les gustaría tener? Compadre El mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle Que te toman por el barrio Hermanos Sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés Como en Rusia What the fuck A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro Biches y Cracker Cane Si eres un borracho Que va haciendo de la suya Terminas en la calle Frente a las patrullas What the fuck Cuando los demás te jurgen What the fuck Si tu presidente es un noobster What the fuck Cuando los polis te buscan What the fucking fact What the fuck What the fuck What the fuck I feel like